Y a partir de este lunes 14 de enero las universidades públicas del país iniciaron actividades académicas pero la Universidad del Valle será el único claustro que continuará en cese de actividades. Ya son aproximadamente tres meses de cese de actividades por parte de los estudiantes quienes exigen más recursos para la educación superior. Nosotros mantenemos el cese de actividades hasta el día 21 de este mes por dos circunstancias. La primera que tenemos una asamblea regional con las demás sedes regionales y con la sede Melende y sede San Fernando en la ciudad de Cali el día 18 para definir una postura como Universidad del Valle. Porque no solamente las decisiones se toman solo en Tuluá. Como autonomía de sede se llegó a entrar a asamblea permanente el día 21. La segunda circunstancia es para que el estudiante retome sus cuadernos, retome sus trabajos. Pese a este cese siguen las asambleas permanentes. El estudiante no simplemente olvide qué pasó estos tres meses. El estudiante no simplemente olvide que se consiguió y ya y vamos a seguir. No, en cualquier momento tenemos la potestad de volver al cese de actividades, volver a las marchas, volver a hacer un trabajo mancomunado con las otras universidades. Porque de igual forma todos los puntos se cumplieron y aún falta mucho por recorrer. Juan Camilo Salazar, estudiante de tecnología en alimentos, entregó un panorama de la situación actual de la Universidad del Valle. La Univalle como tal es uno de los satélites más importantes que tiene la Universidad del Valle. Somos la primera a nivel académico, pero somos la última a nivel estructural. Es decir, tenemos muchos programas pregrados y posgrados, pero cada vez el espacio es más reducido. Tenemos un panorama donde la ciudad de Tuluá nos ha donado terrenos, pero no nos da el manejo libre de ellos. Es decir, tenemos que cumplir con impuestos, tenemos que seguir pagando energía y agua. Entonces hace que la universidad gaste y gaste y gaste y no tenga como un campus universitario como lo tiene la UCEBA actualmente. Y es un campus limitado donde el estudiante solamente se ha dedicado a estudiar. Y eso realmente no hace una educación de calidad. Lo que hace una educación de calidad es una educación donde tengamos semilleros de investigación, donde tengamos esos recursos que brinden al estudiante otros mecanismos para poder salir al campo laboral mucho más afianzado. De igual manera, los universitarios insisten en que el pacto logrado con los rectores no fue suficiente. Sin embargo, no descartan un eventual regreso a clases el próximo 21 de enero.